¡Pica, pica! Popurrí de autobús Belén, ¿qué has traído para la excursión? Ay, no sé, a ver, a ver qué me ha metido mi madre... ¡Un bocata! Ay, a ver qué más... ¡Uy! ¡Otro bocata! Oye, ¿y tú qué has traído para la excursión? Yo he traído... A ver... Veamos... Ah, una crema de protección solar... ¿Se bebe? No se bebe... Y... una cámara de fotos... ¡Cómo mola! Es último modelo, ¿eh? Oye, pero... ¿Dónde estará nuestro amigo Emi? Se habrá quedado dormido... ¿Será que no le han dejado venir a la excursión? ¿Será que no ha traído firmada la autorización? ¡Chicos, chicos! ¡Emi! ¿No sabéis lo que me ha pasado? ¡Emi robó pan! ¡No, no, no, no! ¡Os cuento! Resulta que yo estaba caminando por el bosque cuando de repente... Y así es como llegó esta barra de pan a mis manos... ¡No te puedo! ¿Eh? ¡Emi robó pan en la casa de San Juan! ¿Quién? ¡Yo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡Belén! ¡Belén robó pan en la casa de San Juan! ¡Emi robó pan en la casa de San Juan! ¡Belén robó pan en la casa de San Juan! Son las lágrimas de Nacho, Nacho Porque Belén no ha venido Carrascal, Carrascal Qué bonita serenata Carrascal, Carrascal Que le estás dando la lata En la puerta del colegio, Egio Hay un charco y no ha llovido Son las lágrimas de Emi, Emi Porque Belén no ha venido Carrascal, Carrascal Qué bonita serenata Carrascal, Carrascal Que le estás dando la lata La caneta robó pan en la casa de San Juan ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Entonces quién? Carrascal, Carrascal Qué bonita serenata Carrascal, Carrascal Que le estás dando la lata Pica, Pica Susanita Qué divertida la montaña bruja Y el tren de la rusa No, no La montaña rusa y el tren de la bruja Sí, eso Así que Bueno Amigos Resulta Que el otro día Yo estaba con una amiga Muy maja Muy maja Que me dijo Hola Y yo le dije Hola Entonces De repente Pasó algo Ay, venga Cuéntalo ya Ay, vale Os lo cuento ¡Susanita! Hola ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tus amistades cómo van? Fenomenal Un momento ¿Qué es eso? Es mi ratón ¿Y cómo se llama? Se llama Chiquitín Ay, ay ¿Seguro que es tu ratón? Bueno Es la mascota del cole Pero me ha tocado a mí este fin de semana ¿Y qué vais a hacer? Vamos a ir al teatro Al cine Y a jugar al fútbol Un momento Me parece que Chiquitín quiere decirte algo No, Chiquitín, no tengo Chiquitín, que te he dicho que no No te lo puedo dar todo Ya te voy a llevar al teatro, Chiquitín Chiquitín, es que lo quieres todo No tengo globos, Chiquitín No, no, no Yo sí Un momento No, Chiquitín Es que no tengo globitos No tengo dinero Para comprar globitos Chiquitín, te he dicho que no Es que lo quieres todo Pero si vamos a ir al teatro, Chiquitín Globos no No, no, no Susanita Te he dicho que no tengo globos Susanita ¡Susanita! 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 Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción ¡Susanita! Susanita tiene un ratón Un ratón Chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón Chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Susanita tiene un ratón Un ratón Chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Pica, pica ¿Cómo estás? ¿Dónde estarán mis amigos? Hace un rato estábamos todos juntos ¡Belén! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Estoy en el suelo ¿Cómo estás amigo? ¡Emi! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? Estamos en el suelo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tus amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible Por ser muy buenos amigos ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tus amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible Por ser muy buenos amigos ¿Cómo estás? Amiga ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestras amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible Por ser muy buenos amigos ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestras amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible Por ser muy buenos amigos ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! Haremos lo posible Por ser muy buenos amigos ¿Cómo estáis amigos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! Pica Pica Atapar la calle Pica Pica, pica ECO 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 Pero qué ruido es este A partir de este momento queda terminantemente prohibido jugar en el patio Y punto en boca No, amigos Esto no lo podemos permitir El patio es de todos ¡Vamos a tapar la calle! Que no pase nadie Solo mis abuelos comiendo buñuelos A tapar la calle Que no pase nadie Solo mis abuelos comiendo buñuelos A tapar la calle Que no pasen señoras Solo las chiquillas comiendo rasquillas Solo las chiquillas comiendo rasquillas A tapar la calle Que no pase nadie A tapar la calle Que no pasen fotos Solo mis abuelos jugando a los bolos A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados, a tapar la calle que no pasen nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos, a tapar la calle que no pasen nadie. A tapar la calle que no pasen la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda, a tapar la calle que no pasen la calle, solo el aguacín tocando el corretín, solo el aguacín tocando el corretín, a tapar la calle que no pasen nadie. A trapar la calle que no pase coche Solo mis amigos bailando hasta la noche A trapar la calle que no pase nadie Solo los niños cantando los gritos Solo los niños cantando los gritos A trapar la calle que no pase nadie A trapar la calle que no pasen camiones Solo los motitos con flotas y trompones A trapar la calle que no pase el hambre Solo los niños llenos de bolsillos Solo los niños llenos de bolsillos A trapar la calle que no pase nadie Descambio Por asumir Por asumir Pica Pica The ABC Song Chicos, chicos, ahí viene la profe inglesa Pica 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 Today, the ABC's Today, the ABC's Emi, to the blackboard, please Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Puchi, buchi, abuchi A B I... C... D, I, I, V, I, 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 I... Basta. Nacho, to the blackboard, please. No, no se ria, no se ria. Y no se sionó. A... B C Kiwi 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 Stop Please Sing with me A B C A B C D E F T H I J K L M N O B Q R S D U V W X Y N C Now I know my A B C's Next time want to sing With me A B C D E F T H I J K L M N O B Q R S T U V Q R S T U V W X Y N C Now I know my A B C's Next time want to sing With me A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y N C W X Y N C W X Y N C Now I know my A B C's Next time want to sing With me A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y N C Now I know my A B C's Next time want to sing With me A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y N C Now I know my A B C's Next time want to sing With me A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y N C Now I know my A B C's Next time want to sing With me Pika Pika La Taza Pika 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 La Pika 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 Tเร Pikaues Pika Pika Tu voz Pika Pika La disruptive das lengüita zip Fish When you ok Ase Ase ¿Qué estás haciendo, Nacho? Es que, Ebi, tu cocina suena así. Así, 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 así. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, abrocarero, la batidora y un audio exprés. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un audio exprés. Mi cocina suena así. La taza, la tetera, la cuchara, el cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Un salero, azucarero, la batidora y un audio exprés. Mi cocina suena así. Así, 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 así. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un audio exprés. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Soy un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un audio exprés. Chuchu.